que tal amigos cómo están espero que estén muy bien así es estamos estrenando intro uno que yo hice con el editor de rockstar espero les haya gustado y los dejo con el vídeo hoy haré a hinata de naruto shippuden y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bien, para finalizar quería decirles que no pude hacer el video que quería con escenas del emblema en el juego por esta razón. Gracias. Gracias.